hermano puertas hay esposa de pastores que no son pastoras porque se enseña que hay que llamar la pastora cuando no lo es ay dios santo es pastora porque ella pastorea a su marido es la pastora de sus hijos es la pastora del hogar y es la pastora de las mujeres ella es la encargada de aconsejar a las mujeres en sus problemas íntimos en sus luchas personales si es pastora porque acompaña al pastor en todo lo que va y la biblia dice que ya no son dos sino uno solo de manera que el título de pastor es para la pareja